Música ¿Cómo he podido guardar tanto tiempo esta piel? ¿Cómo es posible que esté recibe a perder? Música Aunque me matan los sellos, cuando el abraza y besa Sé que no puedo tenerla, pero nunca podré dejarla Si yo pudiera decirle sería distinto Pero no debo hacerlo, no debo intentarlo Porque su amor tiene dueño Y debo de comprenderlo Solo me queda fingirle Y de tratar de ocultar mi llanto La amo Música Que yo daría la vida entera a tal sol Por ella Por ella La amo Pero me cayó Yo me conté en mirar Y en sus brazos sacó tu amor Música 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 Yo me contengo en mirar en sus brazos pasando en tu amor La amo y no lo sabe Que yo daría la vida en quien casó Por ella, por ella la amo Pero me cayó Yo me contengo en mirar en sus brazos